Vencido por la tristeza, camino a mi soledad y mis pasos van diciéndome que te tengo que olvidar porque todo ha sido un sueño, fantasía de mi mente porque todo ha sido un sueño, para dejar yo de verte ya no la veré, así en la vida ya no la veré